¡Feliz día mamá! ¡Feliz día mamá! Mi papá es la mejor de verdad, esa es mi mamá. ¡Feliz día mamá! ¡Feliz día mamá! ¡Feliz día mamá! ¡Feliz día de mamá! Si me preguntan qué me cuentan cuentos, cuando en la noche muy cansado estás. Si me preguntan quién es la que más quiero, esa es mi mamá. Siempre y cuando me preguntan, yo les contesto como mi mamá. Una señora muy enamorada, dice, dice mi papá. La que me enseña a jugar y que me hace reír, y por la noche se levanta cuando quiero hacer pipí. La que me dice papá que es la mejor de verdad, esa es mi mamá. La que me hace reír, la que me hace jugar, por la noche me levanta cuando quiero hacer pipí. La que me dice papá que es la mejor de verdad, esa es mi mamá. ¡Feliz día mamá! ¡Feliz día mamá! Por eso siempre cuando le preguntan, yo les contesto como mi mamá. Una señora muy enamorada, dice, dice mi papá. Si me preguntan quién me cuenta cuentos, cuando en la noche muy cansado estás. Si me preguntan quién es la que más quiero, esa es mi mamá. La que me hace reír, la que me hace jugar, por la noche me levanta cuando quiero hacer pipí. La que me dice papá que es la mejor de verdad, esa es mi mamá. La que me enseña a jugar y que me hace reír, y por la noche se levanta cuando quiero hacer pipí. La que me dice papá que es la mejor de verdad, esa es mi mamá. La que me dice papá que es la mejor de verdad, esa es mi mamá. ¡Suscríbete al canal!